Cuando pongamos la música, hace una linda pasadella. ¡Suelta la música! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, qué guapas son! Y aquí están nuestras reinas. ¡Increíble! Luciana, Ivana y Romina, quien es el gran clásico. ¡Qué lujo! Esto es... ¡Guerra! ¡Qué bellas son las tres, en verdad! ¡Guapísimas! Ahora las tres chicas atrás. Y vamos a hacer una por una. ¡Comenzamos! Con la más pequeñita. ¡Ella fue... Miss Teen con ustedes. ¡Luciana Fuster! ¡Guapísima, Lucianita Fuster! ¡Ahí está ella! Aquí está nuestra increíble, Luciana Fuster. ¡Nuestra increíble! ¡Qué guapa, Luciana Fuster! La conocemos desde Teens aquí en el programa. ¡Beguísima! ¡Chiquiquita! ¡Qué guapo! ¡Eso! ¡Todo una modelo! ¡Todo el garbo! ¡De Luciana Fuster, impresionante en la pasarela de Eje! ¡Ahora es el turno de otra Miss! ¡También chiquita ella, hermosa! ¡Ibana Iturbe! ¡La reina del banano! ¡Elegantísima! ¡Con mucho garbo! ¡Muy guapa! ¡Ibana Iturbe! ¡De blanco! ¡Recién salida en la primera comunión! ¡Ibana Iturbe! ¡Qué guapísima, Ivana! ¡Todo un lujo tenerla aquí en el programa! ¡Una reina, Ibanita Iturbe! ¡Y ahora sí! ¡Para conocer a la nueva reina! ¡Ella paseaba por las pasarelas del mundo! ¡Ella llevaba la bandera del Perú muy lejos con ustedes! ¡Romina Lozano! ¡Ah, bueno! ¡Lozano, lo puro, lo que tú quieras! ¡La reina, Romina Lozano! Además, representante del oriente peruano. ¡Qué guapísima! ¿De dónde es? ¡Allá ven! ¡De la selva! ¡Qué guapísima! ¡Vamos ahí! ¡Ay, no le hemos preguntado! ¡Guapísima! ¡De la selva sufrís! A ver, Romina, en la presentación yo dije que estaba soltera y automáticamente Piero dice, pero no sola. Ajá. ¿Cómo está ese corazón? Tranquilo, está contento, pero sobre todo tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, muy bien. ¿Está muy bien? ¿Y por qué Piero al toque hizo hincapié y dijo no solo? O sea, no está solo ese corazón. ¿Sabes que no está solo? Yo no sé nada, yo no hablo con nadie. Lozano, lozano, no solano. Yo no hablo con nadie, no tengo idea de nada, yo solamente hago preguntas. No, tú sabes que no estás solo, no te haces loquito. No, 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 no.